Virgencita, un pasaje peregrino, la oración del camino, vengo a dejar en tu manto, traigo alegre, chinita de mis amores, un ramillete de flores en las notas de mi canto. Virgencita, un pasaje peregrino, la oración del camino, vengo a dejar en tu manto, traigo alegre, chinita de mis amores, un ramillete de flores en las notas de mi canto. Flores para la chinita, para la chinita, pero lirios habaneros, de los que brinda mi llano a orillas de los cesteros. Mensaje de la sabana, de la sabana como tributo llanero, a la reina celestial del pueblo maracaibero. Flores para la chinita, para la chinita, pero lirios habaneros, de los que brinda mi llano a orillas de los cesteros. Mensaje de la sabana, de la sabana como tributo llanero, a la reina celestial del pueblo maracaibero. ¿Qué hizo Dios? Regalarte por imperio la devoción de tu pueblo y la más hermosa tierra. No hace falta. Otro reino soberano si bajo el cielo zuleano reina la virgen más bella. ¿Qué hizo Dios? Regalarte por imperio la devoción de tu pueblo y la más hermosa tierra. No hace falta. Otro reino soberano si bajo el cielo zuleano reina la virgen más bella. Flores para la chinita, para la chinita, pero lirios habaneros, de los que brinda mi llano a orillas de los cesteros. Mensaje de la sabana, de la sabana como tributo llanero, a la reina celestial del pueblo maracaibero. Flores para la chinita, para la chinita, pero lirios habaneros, de los que brinda mi llano a orillas de los cesteros. Mensaje de la sabana, de la sabana como tributo llanero, a la reina celestial del pueblo maracaibero.